Si están en este video, les gustaría saber por qué Alice Kellen es tan reconocida y tan famosa por sus novelas de romance contemporáneo, que tiene especial ella. Para eso tenemos que comenzar. ¿Quién es ella? Alice Kellen es una escritora española nacida en Valencia en 1989. En el 2014 publicó su primera novela llamada Lleame a cualquier lugar, que tuvo una gran acogida entre los lectores. Es una de las autoras más reconocidas del género de romance en español y ha publicado más de 20 novelas, que han sido un éxito en ventas. Sus libros tienen la capacidad de emocionar y enganchar al lector, dejando una huella duradera en el corazón de cada uno, lo que provoca un impacto en sus libros. Sin embargo, la cuestión de cómo sus libros se convirtieron en un éxito es una enigma. Ella misma no sabe por qué tiene tanto éxito. Con sus propias palabras, no sé exactamente cuál es la fórmula del éxito. Yo creo que hay veces en que hay mucho auge por la literatura juvenil y la literatura romántica. Puede ser que los libros de romance tengan más popularidad que el resto de libros, pero ¿por qué ella en especial tiene tanto impacto en la gente? ¿Por qué tiene tanta gente que sigue sus libros? ¿Qué tienen en especial estos libros? Como una consumidora de sus libros, ¿qué soy? Les puedo responder un poco. ¿Qué tienen en especial estos libros? Hay gente que no les gusta y hay gente que sí. Yo soy la gente que sí me gustan, pero nunca van a ser mis libros favoritos. En primer lugar, ¿por qué empecé a leer a Alice Kelley? Fácilmente por sus portadas. Sus portadas son muy lindas, son muy minimalistas, tienen un color y el diseño que identifica al libro. No hay más. Pero aunque tus portadas sean lindas y comerciales y que la gente las quiera comprar, ¿por qué siguen consumiendo la cara? Porque si sus libros fueran malos, la gente no compraría sus libros aunque las portadas fueran bonitas. Pero lo que pasa es que sus libros tienen personajes imperfectos. Son historias realistas, romance contemporáneo, en donde cada uno se siente identificado y hay historias de cada cosa. Cada libro suyo es especial, no tienen cosas en común. O sea, hay algunas cositas chicas que tengan en común, pero cada uno tú sabes la diferencia que hay entre cada uno. Lo podéis diferenciar fácilmente. Por ejemplo, el chico que jugó de constelaciones es de un romance muy bonito desde el inicio hasta el final. No hay más. Comparándolo con las alas de Sophie, que también es un romance, pero en este está viviendo un duelo. En el otro también viven duelos, pero en distintas maneras. En las alas de Sophie viene el duelo de cómo ella, cómo explicarlo. El libro pasa del pasado al presente, en donde el pasado conoce a su anterior amor. Y el presente está tratando de vivir con que ya no tiene ese amor. Mientras que en el otro tiene duelos, pero duelos de relación, como que caen, vuelven y caen, vuelven. Pero son muy distintos. Igual que en los otros libros, por ejemplo. Donde todo brilla, es un libro que también va del pasado al presente, igual que en las alas de Sophie. Pero de una manera distinta. Las alas de Sophie es bastante un duelo donde tú brillas de un friends to lovers. Y te va contando su infancia y después su adolescencia y cómo están viviendo el presente. Entonces, de cada uno tiene su toque, que lo hace distinto, pero sí tiene la esencia de Alice. Además, que ahora se está moviendo el romance también LGTB. Por ejemplo, el mapa de los anhelos parece, no lo leo, pero parece que es de dos chicas. Y el libro que leo, que es la teoría del archipiélago, es de dos chicos. O sea, ella se está expandiendo al comercio y lo hace muy bien. Y encima sus portadas son comerciales. Entonces, hace que sus historias sean, que la gente se sienta identificada. Y venden, simplemente se vende y no hay más. Eso sí, hay un pequeño problema. Vino Chile a hacer una firma en 2022. Y quedó en la embarrada. En mi caso, yo no me alcancé a tener entrada. O sea, me dijeron que tenía la entrada y después me la cancelaron. Así que recibí un libro firmado por ella, pero no es lo mismo. En esa firma lo que ocurrió es que no muchas chicas tuvieron una buena experiencia. Además de que Planeta no se armonizó de una manera tan adecuada, tampoco vivió una buena experiencia con la propia autora. En donde ella como que se sentía obligada a estar ahí en vez de haber querido estar firmando un libro. Haber estado con la gente. Como que ella se siente muy desconectada con la gente. Está muy en lo suyo. Y eso hace que como que la gente se repele y ya no quiera leer nada de ella. No entiendo. Como yo no viví esa experiencia, no tengo problema. Pero Alice Kellen igual debería tratar de poder conectar con su gente. Porque está aislándose. Haciendo que la gente sienta que es una mala persona. O sea, no sé si mala persona, pero no quiera estar cerca de ella. No quieran leer sus libros. En comparación con Irma Rubiales, que fue una experiencia muy bonita. Ella contesta todas las historias. Cada cosa que le etiqueten, ella está ahí. Aunque tenga mil publicaciones, tenga mil historias. Ella las ve todas. Así que no es una excusa de Alice Kellen. Eso sí, ella tiene familia. Se entiende un poco, pero... Un poquito más de cariño a sus lectores, yo creo. Eso es todo lo que tengo que decir. Lo que hace Unicalis Kellen, por qué vende, son sus portadas. En primer lugar. Y las historias que hace son bonitas. Entonces hace que los lectores quieran seguir leyendo de ella. Y quieran seguir teniendo sus libros porque son bonitas. Además de que sus personajes son imperfectos. Y entonces la gente se siente identificada con ellos. Así que eso. Ojalá les haya gustado el video. Dale like, suscríbanse. Y síganme en mis redes sociales. Que estoy más activa en Instagram. Pero no worry. Todo bien. Así que eso. Adiós. Adiós. Adiós.